Hace mucho, mucho tiempo atrás, Chile, Bolivia y Perú, además de compartir fronteras, gozaban de paz, armonía y amistad. ¡Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Entonces, comencemos con lo que realmente sucedió. La Guerra del Pacífico Fue un conflicto armado acontecido entre los años 1879 y 1884, que enfrentó al país de Chile contra los países aliados Bolivia y Perú. Esta guerra fue desarrollada en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías de los valles peruanos, para ser exactos. El año 1812, Chile era el país con el territorio más pequeño de América del Sur. Es por esto que Chile y Perú estaban en constante conflicto por los puertos y el territorio de Valparaíso y Callao. Hasta 1840, Chile era uno de los países más pobres y austeros de América. Fue entonces que descubrieron la existencia de minerales, tales como el guano y salitre, ubicados en el norte del país, es decir, en territorio boliviano y chileno. Más adelante, en 1842, Chile empieza a invadir territorio que no tenía un dueño fijo, exactamente en el territorio de Caracoles, y a explotar mineral ilegalmente. En 1866, se estableció la frontera entre Chile, entre Bolivia y Chile, en el paralelo 24 hasta el 22, como territorio neutral. Chile comenzó a establecer legalmente industrias mineras de capital inglés en territorio boliviano, por lo que, el 6 de agosto de 1874, se suscribe un tratado que menciona que Chile pagaría un impuesto a la explotación, y este no debía incrementar en los 25 años posteriores. Por su parte, Bolivia se comprometía a no subir el impuesto durante 25 años. En 1873, se establece un tratado secreto de ayuda mutua entre Perú y Bolivia, esto para defender sus territorios en caso de un conflicto bélico. La alianza entre estos dos países vulneró el primer tratado de 1866. Esto indignó mucho a Chile, y lo tomó como una traición por parte de los aliados, ya que los había ayudado dos veces en la guerra contra España. En 1878, Bolivia sube los impuestos del salitre a empresas chilenas, vulnerando de esta forma el Tratado de Límites de 1874. Chile, por su parte, se negó a aceptar el aumento de estos impuestos por no tener consistencia con el tratado, pero el gobierno boliviano, presidido por Hilarion Daza en ese momento, consideraba el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de las cortes bolivianas. Daza rescindió la licencia a la compañía chilena, embargó sus bienes y los puso a remate. El día del remate, el 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares chilenas ocuparon la ciudad boliviana de Antofagasta, mayoritariamente habitada por chilenos, quienes los recibieron y avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23. Tratado de Perú y Bolivia Perú, que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de carácter secreto en el año 1873, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar ante el avance chileno en territorio disputado. Bolivia se declaró en estado de guerra contra Chile el 1 de marzo de 1879, tras la negativa de Perú a permanecer neutral. Chile declaró la guerra a ambos aliados el 5 de abril. El 6 de abril, Perú declaró la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. El primer enfrentamiento entre estos países se realizó en el mar. Bolivia no tenía armada, así que Chile enfrentó solamente con Perú. Perú es así que el 21 de mayo se da el combate naval, 2 de noviembre de 1879. El ejército chileno inicia con la invasión de Perú, empezando por Tarapacá, Tacna y Arica. La paz definitiva entre Chile y Bolivia fue sellado con el Tratado de 1904. La paz definitiva entre Chile y Bolivia fue sellado con la invasión de Perú.